Bueno, entendemos que esta propuesta solo viene a explicar un camino a seguir, un camino que ya estaba planteado. Existen dos informes jurídicos en este sentido. Ambos informes no merecen toda la credibilidad del mundo. Uno es de ahora y otro de octubre de 2016, que ya se utilizó para reconocer tanto en pleno como en junta de gobierno local suelos urbanos consolidados. Pero en ambos casos, este informe venía acompañado de informes técnicos que especificaban los suelos a incluir, suelos a reconocer como suelo urbano consolidado, con estudio de infraestructura y nivel de desarrollo de planeamiento. De hecho, los fundamentos que se utilizan en ellos son los que se han usado para realizar la adaptación a la LOWA, para delimitar ya en ella el suelo urbano consolidado del no consolidado. Las sentencias firmes que consideren determinados suelos como urbanos consolidados o no hay que acatarlas y para ello se han venido realizando siempre acatamiento de sentencias, asumiendo el fallo de la misma y dependiendo del suelo que se cambie, ello puede llegar a implicar una modificación de plan general, si las determinaciones así lo implican. Entendemos que este procedimiento se lleva de oficio en la delegación y que dentro de ese proceso, si hace falta traer determinado paso al pleno, se haga. Pero este no es el caso. Se trae al pleno una propuesta sin ningún tipo de suelo que reconocer o que acatar como consolidado. Es decir, no incluye ningún suelo ni ningún informe por parte de la UTE que está realizando la adaptación a la LOWA, que supongo que algo tendrá que decir en este proceso. Por cierto, el anterior equipo de gobierno, que como ya ha reconocido la señora Caracuel fue el que elaboró la adaptación a la LOWA, fue muy respetuoso con el equipo que está trabajando la adaptación a la LOWA. Y aunque políticamente entendiéramos que hay cosas que quisiéramos incorporar, siempre respetamos su trabajo y mantuvimos sus criterios con todo el respeto. Además, tal como dice Izquierda Unida, existe un equipo jurídico contratado para que se pronuncie sobre este tipo de aspectos y no hay ningún informe de ellos en el expediente. Por otra parte, la propuesta en su punto primero habla de incluir en el planeamiento vigente y el planeamiento vigente a día de hoy es el texto refundido. No se olvide que, como ya se ha comentado, la adaptación a la LOWA está en periodo de alegaciones a punto de terminar y que la Junta tiene que emitir informes. Lo han hablado con la Junta porque nosotros sí le hemos preguntado todos estos temas a la Junta cuando elaboramos la adaptación a la LOWA. Sabemos lo que piensa la Junta sobre estos temas y por eso se actuó de una forma u otra. La adaptación a la LOWA no está aprobada definitivamente y entiendo que esto que plantean no es una alegación, que por cierto entiendo que la alegación nuestra la van a votar a favor. Así que estaría bien, como dice Costa del Sol si puede, exponer de nuevo con estas incorporaciones y ver qué tipo de suelos son los que se van a incluir. En el punto segundo también habla de arbitrar un documento de limitación de suelo urbano consolidado. Mecanismos que se usan normalmente en lugares sin plan general. Pero entendemos que esto se resuelve en nuestro caso con la adaptación, cuando se apruebe por supuesto definitivamente aquí que sí que tenemos plan general. Además, un documento de limitación requiere unas aprobaciones parecidas a las de un instrumento de desarrollo que, como sabrá, no es rápido. Valoramos la intención de esta propuesta, pero no entendemos su paso por el pleno, ni creemos que concreta nada nuevo. A medida que se vayan incorporando suelos concretos y que haya que traerlos al pleno, los iremos votando. Pero por ahora nos vamos a tener.